¿Cómo se afronta un partido amistoso contra el Barça? Creo que lo primero que se nos pasa por la cabeza y se me pasa por la cabeza a mí como entrenador es estar a la altura de las circunstancias desde la competencia. Sabemos que vamos a enfrentar a futbolistas de alta calidad en un equipo que en este verano viene funcionando muy bien en sus partidos amistosos, entonces lo que uno espera y tiene metido como objetivo es estar a la altura de las circunstancias compitiendo desde el minuto cero. ¿Una derrota abultada le haría daño? Siempre hacen daño las derrotas, yo pienso que se los comenté a los jugadores, los amistosos, al principio si los ganas no pasa nada, pero si los perdés te los anotan en la cuenta final, siempre. Entonces hay que tener cuidado y hay que estar a la altura de las circunstancias. No se me cruza por la cabeza una derrota abultada, sí el temor, el cierto ahí ver qué pasa con esta clase de equipos en este estadio, pero una derrota abultada no, pero si perdés te lo anotan siempre. ¿Qué le ha dado Daniel Alves? El plus extra de calidad que no teníamos. ¿Con un jugador? Y son estos jugadores que te marcan por sí solo dentro de la cancha, dentro de 10. Si hay uno como Alves, te da el salto de calidad. En entrevista con Moisés Llorenz, Andrés Lilini. La segunda pregunta, una derrota abultada, ¿qué tanto afectaría? ¿Está dentro de las posibilidades? ¿Qué tan cercana está? ¿Vimos a la América competirle al Real Madrid, jugarle bien al Manchester City en el primer tiempo? ¿Qué tanto está eso dentro de las posibilidades, Dionisio, para los puntos? No, sí, sí, sí está dentro de esas posibilidades, que de pronto pueden llevarse una goleada. Y cuando comparas ese tema de los momentos de América y de Real Madrid o Manchester City, pues era el segundo partido del Real Madrid, era el primero del Manchester City de pretemporada. Acá el Barcelona ya tiene más partidos, tres, cuatro partidos. A una semana de empezar temporada. A una semana de empezar la temporada. Entonces, esos tiempos y esos momentos, por supuesto, son distintos. Y sí, sí se tiene que contemplar en un escenario como la primera alternativa de que te pueden salir goleados. Pártalo, Dionisio, para ti los van a golear. Puedes salir goleados. Es que ya 3-0 es goleada, por ejemplo. 4-0 también. O sea, no necesitas un resultado mucho más escandaloso 5-6 o 7-0. Hombre de poca fe. ¿Tú sí crees que pueda pasar algo histórico? No lo descartaría, pero por lo menos un partido más competitivo. Más competitivo, lo que dices, del City. Unos días después se estaba enfrentando la Community Shield ante el equipo de Liverpool. Su temporada empezó antes. Entonces, no es que llegara nada más a ver qué pasaba en ese partido que el mismo Pep Guardiola dijo le sirvió para preparar su juego este de la Community Shield. Obviamente, es un superfavorito el Barcelona. Ha goleado a otros, veíamos los resultados en su torneo de Joan Gampera. Pero yo sí espero algo más. No sé tú qué opinas, cuál sea tu pronóstico. Yo creo que el Barcelona, por calidad de plantel, sí lleva todas las de ganar y creo que va a ganar con claridad este partido. Aunque bueno, Pumas ganó el Santiago Bernabéu, ¿no es cierto? Pues sí, con Hugo. Lo siguen. Yo sí me acuerdo de ese partido y lo recordamos todos. ¿Tú qué dices, Mario Carrillo? Yo creo que Pumas va a ser una actuación digna. Digna. Va a ir el primer tiempo a dar todo. ¿Cómo gestionarías la plantilla? Va a jugar con los mejores jugadores. De arranque. De arranque. No sé hasta qué minuto. Tiene que cambiar más o menos a tres o cuatro. Como hizo la América, por ejemplo, que puso a Fidalgo de volante creativo para marcar. Puso a la Jun de extremo izquierdo para marcar. Puso dos volantes defensivos para marcar y puso el otro para marcar. Es decir, así, bajo esa premisa, puedes competir a un rival técnicamente superiores a nosotros. Pumas lo va a hacer igual. Daniel, a veces es así como que la gran atracción de los Pumas. Pero a este ritmo, ¿qué tantos minutos le das? Yo le daría nada más medio tiempo. Y que se va a jugar la vida en el medio tiempo. Pero después tienes que decir, oye, bien jugado, pero va a entrar, no sé, quien sea, uno que corra más. ¿Por qué? Porque el segundo equipo de Barcelona nada más es Ferran. ¿Quién te gusta más? O Bamellán. O Bamellán. O el brasileño también. Es decir, el segundo equipo es tremendamente competitivo. El primero también. Entonces, ellos van a irte con todo. Por eso creo una atracción bien digna de los Pumas. Ahora, Mario, decías que la América metió mucha gente para marcar. Nada más cinco volantes de marca delante. En medio campo. Pero ¿cómo lo llevamos a Pumas, por ejemplo? Porque si tienes a Salvio, no creo que Salvio se vaya a desgastar en labores de embarcación. Del Prete tampoco pienso que tenga como que ese oficio o ese sacrificio. Y agrégale a Alves y su velocidad en el medio campo, que no es tan buena. Y también a López, que no es así tan rápido que digas. Pero el medio tiempo lo pueden soportar. Más tiempo van a cambiar. Van a meter otros cinco. Tenemos muy fresco todavía en la mente ese par de juegos que dio el América contra estos rivales. Y sí le vi, por ejemplo, el América ese primer tiempo contra el City. Creo que es un pico de rendimiento que ahí queda. Como para decir, a ver, si me juegas así la liguilla. Si es que llegan, ¿verdad? Yo espero que sí lleguen. Ojo, ¿no? O sea, si es un pico de rendimiento y si los veías al 100, 110 por ciento. Creo que hay que pedirle lo mismo a Pumas, ¿no? Yo por eso creo que puede ser competitivo. El pico de rendimiento. Con sus mejores once de arranque y después a moverle, ¿no? Porque es el Barcelona. Y si Barcelona cambia, pues no es igual, ¿no? Cambia jugadores. Es casi al nivel. Y acá, aunque no es oficial, pero sí hay un trofeo de promedio que no lo había en los de la América, por ejemplo, o en los de Chivas. Está bien. O sea, estos son los que en verdad te hacen crecer. Estos partidos son los que te hacen crecer. Pronóstico de marcador. Mario Carrillo. Dos, cuatro. Dos Pumas, cuatro Barcelona. Uy, ya le agregaste otro gol. Ya habías dicho tres, dos. Dije uno al final, dije... Por ahí. Cinco, dos. Cinco, dos. Sí, cinco, dos. Cinco goles a dos. Tú le aumentaste más. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Jorge Pietrasanta. Uno Pumas, dos Barcelona. Dos a uno. Yo creo que quedan tres a uno. Tres a uno. No, que habías dicho que seis, Ciro. Ya te parece quién sabe a quién que dice algo en la pausa y otra cosa. No, ahí queda... Acá, al aire. No sé por qué lo dice. 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 ¡Gracias!